Estoy rectificando lo que he hecho, manifestó el autor que vandalizó su propio mural en homenaje a los futbolistas. Foto, Facebook El partido debut de Perú ante Dinamarca dejó un mal sabor a todos los peruanos quienes esperaban el triunfo. No obstante, son un grupo de guerreros que nos han devuelto las ganas de creer en nuestra selección de fútbol. No obstante, luego del encuentro, se escribieron frases ofensivas en un mural de Cristian Cueva, debido a que se falló un penal en el primer tiempo del encuentro. El mural en honor a Cueva fue realizado por un vecino del distrito de Lurín, Manuel Alfredo Simón Rivas. No obstante, según informó al diario El Comercio, él mismo fue quien vandalizó su pintura y pidió que no se culpe o responsabilis a otra persona. La indignante imagen fue compartida en las redes sociales, donde los usuarios rechazaron dicho accionar. Estaba con cólera y como era mi mural, me dije, mejor lo borro y voy a hacer otro. Yo mismo lo he borrado y lo estoy mejorando, yo estoy rectificando mi error, expresó Simón Rivas, nota relacionada a Rusia 2018. Así vivieron los hinchas peruanos en Chile el debut mundialista Perú-VS Dinamarca. Los memes que nos dedicaron desde Chile tras la derrota bicolor Perú cayó 1-0 ante Dinamarca en su debut mundialista Publimetro.p